buenas bienvenidos de nuevo al refugio compañeras compañeras hoy cuatro latitas nuevas de perdigones para ir metiendo datos en la colección y bueno pues conocerlos un poquito más de cerca decir que ya habíamos visto alguna de estas latas y bueno pues es ahora lo veremos así que si queréis saber más que seguramente sí como siempre dar las gracias a los nuevos y los antiguos suscriptores vosotros y los que decís que el canal crezca yo cada día más contento bueno hoy vamos a ver perdigones tenemos dos de norika uno de swiss arms y uno de web decir que si los tuviera que catalogar simplemente por marca o conocimiento lógicamente yo lo que haría sería por marca lo que haría sería los primeros los norika ya que son los que más facilidad vamos a tener de encontrar swiss arms que va a ser una de las marcas un poquito más conocidas fuera y web lee web ley bueno decir que la marca web ley para mucha gente no es tampoco un perdigón muy popular deciros que yo los que he probado no no tienen mal resultado todo lo contrario vienen limpios suelen venir bastante bien pesados pero dada mi experiencia yo lo que les colocaría a la hora de calidad sin abrir latas a la hora de calidad lo que colocaría sería web ley norika y swiss arms y dada mi experiencia lógicamente lo que pondría sería web ley o web lee norika y swiss arms porque lo primero por el aspecto de las latas norika ya sabemos que tiene las latas tradicionales de toda la vida pero vienen muy bien presentadas ya que es pintura en la esta esta otra es pegatina y por último esta es caja plástica de las ocho variedades que he tenido en caja plástica mira tocan las campanas eso lo dice todo bueno vamos a empezar abriendo esta decir que no tengo uñas bueno a día de hoy tengo que volver a repetir y decir y volver a comentar seguridades con el tema perdigones ya sé que antiguamente nosotros echamos en la boca a día de hoy yo no lo recomiendo ni echarlos en la boca ni tocarnos la boca después de haberlos tocado manipulado e intentar no tocar tampoco las fuerzas nasales no tocar los ojos o intentar no tocarnos los ojos al menos con el mismo dedo que estamos tocando los perdigones porque porque a día de hoy muchos de estos a la hora de fabricar se utilizan aceites taladrinas y tipos de componentes químicos para la fabricación lubricación etc 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 que ocurre que ya de por sí el plomo no es que sea un material bueno para el cuerpo pero bueno el exceso es malo pero bueno decir que lógicamente estos productos que utilizan tanto en la fabricación en el transporte en el lavado pulido limpieza pues normalmente suelen ser perjudiciales para el cuerpo que ocurre que ocurre pues que lógicamente que si tú andas manipulando los perdigones pues cuanto menos contacto mejor de hecho en muchas latas por ejemplo yo sé que gamo sí que lo pone gamo tiene puesto unas recomendaciones diciendo que después de la manipulación de los perdigones se lave uno las manos es algo a tener en cuenta eeeh procurar no eeeh repito no chupar no oler no como ponía en otro lado no fumar eeeh los perdigones por la sencilla es que otro día me ha dicho un compañero dice oye que me gusta mucho como huelen las latas recién abiertas mmmm yo no te recomiendo que las huelas no por nada sino porque es plomo puede tener polvo del plomo y bueno pues ya cada uno que que haga lo que quiera de hecho si os dais cuenta acabo de abrir la lata y ya he marcado el dedo a eso mismo me refiero si os dais cuenta creo que se aprecia no sé en qué momento pero porque con el tema de la luz se ve la huella de de mi dedo ahí metida con lo cual lógicamente aquí habrá más de lo mismo bueno decir que lógicamente cuando manipulamos perdigones pues siempre nos van a quedar restos en las manos repito no oler no chupar no tocar no contacto no fumar porque como lo ponen en otro sitio lo de no fumar me hizo mucha gracia eeeh pues eso tener esa precaución y cuando después de manipular lavarnos las manos sería una buena opción que es la que tengo yo en este caso que son tener aquí a mano unas toallitas húmedas estas son neutras y lo que si hago es limpiarme las manos de vez en cuando por el tema de que si me pica un ojo como ahora así pues no tengo problemas o intento evitar esos problemas simplemente es una seguridad pues por el tema de tener un poquito más de precaución nada más a ver simplemente tengamos en cuenta de que no es bueno punto no hay que darle más vueltas ni hacerle más colores bueno eeeh vamos a pasar a verlos estos más de cerca repito eeeh bueno vamos a empezar por los webley en este caso son los vmx pel son perdigones entre domen y match tienen muy buen aspecto los siguientes que vamos a ver van a ser los norica shark los norica tiburón después los norica pointed formato antiguo y por último los swiss arm pointed que son perdigones magnum bueno no quiero hablar antes de tiempo pero posiblemente dada mi experiencia eeeh los haya colocado en el orden bueno con eso creo que mi previsión va a ser bastante bastante acertada así que cambiamos cámara bueno como podéis ver en este caso nueva esterilla en este caso de gamo bueno vamos al lío los primeros los webley .177 calibre vmx pel 177 4.5 8.18 grains eeeh 500 piezas aerodome head es decir cabeza dome aerodinámica vmx performance peles for general plinking hunting and target use luego ahí nos vienen los códigos y demás pegatina de referencia veamos un perdigón a ver que lo pongamos aquí que no haga brillos un perdigón bastante limpio al menos de aspecto como ya he tocado antes la lata sé que tiene grasilla ahí lo vais a apreciar ahí se ve que si yo muevo así el dedo para que os hagáis una idea creo que se está viendo verdad bueno ya lo veis bueno vemos un perdigón bastante limpio bastante bien acabado al menos trae un aspecto homogéneo bastante eeeh vistoso al ojo no está nada mal y bueno pues vamos a pasar el peso apagamos la luz apagamos la luz que creo que lo vais a ver mejor no? si bueno eeeh decir que lógicamente aquí vamos a tener varias medidas que el otro día alguno me habéis preguntado y bueno pues ya que en este caso solo nos dan los grains podemos buscar grains donde nos dice que ocho dieciocho y en este caso nos marca ocho veinte bueno que si que no que podríamos pasarlo a gramos y nos daría cero cincuenta y tres así que ya tenemos una referencia más o menos cero cincuenta y tres vamos otra vez a lo mismo cero cincuenta y cuatro si pasamos a grains nos va a dar ocho con dos otra vez es decir que posiblemente ocho dieciocho si calculamos más o menos puedan ser unos cincuenta cincuenta y un cero cincuenta y uno más o menos esta habíamos dicho que era cero cincuenta y tres este es cero cincuenta y cuatro es decir ya empieza uno para arriba cero cincuenta y tres cero cincuenta y tres cero cincuenta y tres vemos que bastante estable cero cincuenta y dos vamos a pasarlo a grains y nos da ocho necesitaríamos una báscula más precisa lógicamente de tres dígitos es decir un dígito punto y tres seguidos para que nos diera un valor bastante más cero cincuenta y cuatro cincuenta y tres cincuenta y cuatro cincuenta y tres cincuenta y cuatro vamos a dejar aquí en el medio cincuenta y cuatro cincuenta y cinco 0.54 el que antes salga de ellos es el que nos quedamos bueno, pues 0.52 y otro parado 0.54 bueno, pues nos quedamos los 0.54 ahí los tenemos vemos un perdigón de cuerpo liso cabeza, como podemos ver, es entre Domet y Mach ahí podéis ver que tiene la cabeza es casi Mach, pero tiene un poquito de Domet hombro muy marcado, cuello estrecho falda lisa entera hasta el pie bastante larga y es hueco entero hasta casi la cabeza ya lo veis decir que estamos hablando de un perdigón de 5.97 un tamaño un poquito más grande que los que los Mach y los pondremos a prueba los siguientes los Norica Shark Norica Eibar Eibar Madin Spain 250 Balines Peles Plomp Pagini Luzer Kungel Chumbos eso no sé leerlo y los otros dos tampoco porque para que lo leéis vosotros 4.5 177 Norica.es Norica Shark Bueno Vemos que para ser un modelo algo antiguo no viene nada mal decir que volvemos a ver un perdigón de cabeza Domet viene bastante limpio de un aspecto bastante agradable al ojo no nos viene ningún tipo de peso en la parte de abajo tampoco así que iremos a ver qué tal yo calculo que están en torno a los 0 0.60 por la forma porque la cabeza es maciza 0.60 0.62 0.66 0.68 0.67 0.68 decir que el que salga elegido miraremos los grains 0.67 se pone la lucha 0.66 van muy igualados 0.68 0.68 0.68 ya lo estamos viendo bueno en grains serían 10.4 bueno decir que vemos un perdigón de forma domed cabeza no llega semiesférica hombro muy marcado cuello estrecho en forma de V falda lisa entera hasta el pie y la falda es totalmente hueca pero si nos fijamos en la parte dentro tiene una especie de chaflán lo que le hace que tenga un poquito más de peso en la falda eso nos va a ayudar a que el perdigón sea un poquito más estable en el vuelo tenemos un perdigón de 6.86 un perdigón bastante generoso de hecho cuando le dejamos caer en la mano se nota se nota más que otros y bueno pues lo mismo de siempre lo pondremos a prueba los siguientes norica pointed en este caso volvemos a ver microcalibrados alta velocidad extra pesados y luego puesto en inglés pointed norica 250 balines peles 4.5 177 en este caso si nos dice 0.69 9 grains norica.es bueno vemos que de aspecto vienen unos perdigones algo algo un poquito más grisáceos pero no vienen mal al ojo al menos si he visto alguno que tiene un poquito de como un poquito de mal acabado en la falda o en el costado si apareciera alguno os lo enseño pero bueno no pinta mal bueno vamos al peso como es costumbre nos decían que 0.60 es algo similar quizá un poquito más hueca a la falda 1.6 7.6 no 1 bueno 0.49 vemos que está muy 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 por debajo de lo que nos promete en 0.60 y está casi en 0.50 0.49 0.51 vemos que están muy 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 por debajo 0.49 0.51 0.51 0.49 0.49 0.49 ya vemos 0.49 0.49 nos vamos a quedar con 0.49 ya lo estamos viendo bastante rango de fallo de lo que nos comentan a lo que viene bueno al igual que antes vemos un perdigón en este caso de cabeza dome tirando a punta y aguda como podéis ver o camino de ello una punta no muy marcada un hombro algo más estrecho de lo habitual un cuello estrechito estrechito una falda larga lisa que se ensancha hasta el pie y es casi completamente hueco como podéis ver el dibujo de la lata casi no se corresponde ya que no trae punta pero bueno esto es algo más habitual de lo que creemos o de lo que nos parece le pondremos a nos falta medirlo un perdigón de 6,90 es un perdigón algo generoso y le pondremos a prueba por último los que yo creo que van a ser como dice Manolo perdigones calamar bueno marca Swiss Arms bastante conocida la marca perdón mi inglés pointed al purpose pellet maximum penetración más accuracy es decir máxima penetración y puntería tt pointue plom multifunción funciones funciones madre mía máxima penetración y precisión 177 4,5 500 piezas pero no tenemos ni pesos ni nada y aquí como podemos ver pone warning airguns arnotoy las armas de aire no son juguete tenga precaución en su uso porque puede causar daños serios incluso a la muerte bueno esto aquí se les ha pirado la pinza cosa mala pero bueno de momento no veo la lata muy sucia dentro de lo malo habría que investigar la parte de abajo y en la parte de abajo si que vemos restos de plomo ahí como podéis ver ahí como podéis ver hay bastantes virutillas de plomo y bueno pues ya estoy viendo que esto se mantiene es decir yo por colección si que podría comprar latas de estas de plástico pero para tiro las descarto totalmente pero totalmente vienen bastante bien limpios vienen de un aspecto bastante atractivo pero vemos que siguen siendo perdigones calamar como dice manolo perdigones chipirón y bueno pues ahora lo vamos a ver no es porque yo quiera darme las de nada en concreto ni tachar ni decir ni nada ahora lo vamos a ver bueno no tenemos ni referencias de peso ni nada el primero que nos sale es 044 04342 4243 4243 4243 ya lo veis bueno lo dejaremos apartado 043 estoy ahí en medio de estos dos y ya solo en el tapete ya lo estoy viendo 045 45 4544 4544 4544 4544 lo dejamos como dudoso ahí en medio 043 043 043 043 043 va a ser los que nos vamos a quedar uno más 044 que sería un poco más la parte media y estamos hablando que en grain serían 6 con 8 ahí lo tenéis 6 con 8 grains bueno nos vamos a quedar con estos y a lo que yo os voy tengo aquí una funda de uno de los pesos pero nos va a venir bien para hacer el contraste de lo que yo quiero que veáis bueno ya estáis viendo que en la parte esta de aquí hay un trocito de anillo que la parte otra no tiene vas a decir es la posición o es la luz o es el vale ahora el anillo está en el otro lado y en el otro no tiene lo volvemos a girar para que lo veáis el anillo se mueve con el perdigón es decir que tiene una rebarba en uno de los lados a ver si apreciamos a verlo ahí la tenéis la rebarba aquí justo ahí la tenéis en este lado ahí la veis la rebarba pero es que claro volvemos otra vez a lo mismo nos encontramos creo que ahí lo estáis viendo la línea de la unión del molde sigue siendo exceso de material como podéis apreciar ahí lo veis con lo cual siguen siendo y no es uno no son dos no son tres son todos ya lo veis el anillo lo tienen cada uno en un lado y si nos fijamos en este os lo voy a dejar aquí si nos fijamos en este en el pie también tiene aquí esa pequeña rebarba que tiene en un lado la tiene en el otro no sé si lo apreciáis a ver aquí lo tiene en este lado arriba y abajo lo tiene en lo contrario ahí se puede ver a ver si lo cogemos bien a ver que me estoy pegando con ello ahí tenéis la rebarba que hace sombra ahí la tenéis aquí está ahí creo que la vais a ver mejor en este caso está ahí en esta parte ahí abajo la veis creo bueno no me falta poner el microscopio para verlo porque se ve lo dicho perdigón en este caso es magnum de un aspecto pequeño o corto cabeza en forma de 45 grados un hombro marcado con malos acabados en el hombro como podéis ver cuello estrecho falda lisa corta hasta el pie y es casi totalmente hueco menos la parte de la punta es un perdigón de 6.09 es decir es un perdigón magnum cortito los magnum suelen ser algo más largos y bueno pues en última posición pues los pondremos a prueba lógicamente decir que como las pruebas las vamos a hacer con lo con la al ser pointed es posible de que no nos den un mal resultado ahora lo veremos bueno aquí tenéis lo que a mí me dio una fama y un nombre en youtube hacer algo distinto a todos esto fue lo que me dio a mí nombre en youtube ser el loco los perdigones el que hacía las pruebas el que disparaba el que mostraba el que hizo algo nuevo en youtube bueno no vamos a entrar en más pero bueno creo que está todo dicho la gente ya lo sabéis bueno resultados que veo en estas pruebas tendría que analizar los impactos de los vídeos para poder ver cómo entró el primero cómo fue el segundo cómo fue el tercero porque yo en este he tirado en los webley vmx pel estos hemos tirado tres perdigones pero da la sensación de haber cuatro orificios porque se ve un agujero ahí lo tenéis se ve un agujero como una especie como de rombo es decir que es posible que alguno de ellos haya entrado de costado bueno vemos una agrupación bastante cerrada centrada un poquito baja posiblemente por la potencia que le damos a la Daisy la Daisy en este caso son tres bombeos lo que se dan en todas las pruebas el otro día como habían perdigones mucho más pesados hubo que dar algún bombeo más pero bueno era por lo que era para que no se quedaran los perdigones en el cañón bueno vemos una agrupación bastante buena yo pensé que iba a ser la mejor pero en el caso de la Daisy no ha estado mal lo único baja vuelvo a repetir si aquí tenemos una desagrupación porque si yo cojo un perdigón de estos y lo pongo en el centro nos da despacio cuatro perdigones es decir que si el perdigón es cuatro y medio y veo cuatro puntos con cuatro y medio que se ha desviado vamos a poner de referencia el primero arriba en el centro si hay uno bajo izquierda y uno bajo derecha a más metros es posiblemente en estas dianas no daríamos a más de 10 metros es posible que diéramos bajos izquierda y derecha bueno esto para algunos suena chino para otros es interesante para otros es solo bla 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 bueno da ahí va adiós los Norica Shark en este caso han agrupado algo mejor ya que el grupo es bastante más cerrado como podemos apreciar pero tenemos lo mismo tenemos un orificio que con tres perdigones un orificio redondo es muy probable de que hayan dado en triángulo y uno de ellos se lleva un cacho de más pero están centrados un poquito menos bajos ya que el Webley llega a dañar hasta el 6 y aquí solo ha dañado el 7 le tengo a la vista es decir que dos puntos por encima con el cual es más cerrado digamos que aquí ha cogido de 7 a 7 y en la parte baja del centro hasta el 6 para que os hagáis una triangulación más o menos y en este ha sido de 7 a centro a 7 es decir que no ha sido tampoco mucho mucho lo que ha hecho no me ha desagradado nada estos se los compré a un suscriptor la verdad que muy contento los Norica Pointed decir que yo tenía algo más de esperanza en ellos pero bueno también hay que decir que es una carabina para los Magnum y bueno pues tenemos dos juntos y uno separado dos impactos juntos aquí los veis dos juntos y uno retirado ¿qué nos da esto a decir? pues que lógicamente tenemos dos izquierda altos y uno derecha centrado ¿qué quiere decir esto? que posiblemente a una distancia de unos 30 metros ninguno de los tres hubiera dado en la diana es decir posiblemente hubieran dado fuera los tres no es un mal resultado ya que hay dos juntos y uno separado podría ser que el separado es el perdigón ese que todos conocemos como el C o el C pues eso habría que hacer alguna prueba más exhaustiva algún perdigón más una tirada de unos 5 7 10 y ver diferentes distancias ver cómo va en el caso de los de el perdigón chipirón vemos que aún siendo magnum y yo le he dado un voto de confianza por ser magnum y la cabina magnum pero veo la peor agrupación que he visto en muchísimo muchísimo tiempo parece mentira pero tenemos tres orificios y muy retirados uno de otro porque tenemos uno casi centrado bajo entre el 8 y el 5 otro derecha casi centrado pero bajo entre el 7 y el 4 y el otro es transdiagonal entre el 6 y el 4 o sea más desagrupado no pueden ser repito yo esto lo guardo por colección pero sinceramente yo estos casi preferiría lo primero no comprarlos lo segundo fundirlos y hacerlos del canal porque estos son los perdigones buenos los que puedes hacer para competir y que nadie haga un centro porque ya lo estáis viendo habría lo mismo habría que llevarlo a más distancia aunque es asurdo porque si a escasos 10 metros en apoyo sin factor humano apuntando al centro solo carga y dispara se han abierto esto a 30 metros no exagero si os digo que posiblemente este que está en diagonal hubiera dado cerca de esta diana para que os hagáis una idea si más o menos lo habría dado lo que me queda claro es que las cajas estas de plástico si tengo opción de comprarla abrirla tanto yo como cualquiera abrirla echarle un vistazo así por encima y buscar lo que os estoy diciendo que no tengan faldas diferentes que la falda sea homogénea que no tenga rebarbas en la unión del molde o la cola esa que se ve el nervio ese que se ve que además es que se ve si abrís otra y están igual directamente descartarlo no lo cojáis no sé que coleccionéis no lo cojáis por eso si no está buen precio porque esto y les había dado un voto de confianza por ser magnum pero yo creo que de todas 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 las tiradas que llevamos viendo en el canal yo creo que aquí en el banco es de las peores o sea yo he decidido que lo que son latas de plástico no voy a a coger más sin verlas y sin ver que no tengan estos resultados yo las tiradas estas que haya que hayan salido porque el molde estaba mal golpeado lo que fuere salen con perdígones chipirón descarto totalmente puede ser muy bonita la lata me puede faltar en la colección lo que sea pero y ya cuando encima son así con marca peor todavía porque estás pagando la marca pero bueno yo ahí ya cada uno que decida cada uno que diga cada uno que elija cada uno que tal pero vamos puedo aseguraros que yo tranquilamente esta la fundí y la hacía a plomos del canal me da igual que fuera una pieza menos en la colección preferiría tener algo de calidad algo que va a estar ahí muerto risa y que no va a tener ni bueno no la gastaremos la gastaremos lo que os digo un día que queramos hacer una competición dura en la que a ver quien tiene napias hacer un centro la pondremos y tiraremos a ver vaciaremos la caja para hacer son 500 con suerte lo mismo 30 blancos con suerte y blancos me refiero a centros porque no ha habido dos en el mismo habría que recalibrarlos y probar de hecho tiempo atrás alguien me dijo que esto se podía solucionar con un pulido cortándolas si hombre me voy a poner yo 500 perdigones con un cúter ahí venga a limar barbas y colas prefiero fundirlos y hacerlos del canal con eso digo todo bueno solo me queda decir lo mismo de siempre que es muchísimas gracias por estar ahí tú haces posible esto y como siempre un saludo y acuídase un saludo y acuídase Gracias por ver el video.